¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión no voy a transmitir música porque debido a que estoy en otro lugar y es un lugar público, no puedo alzar tanto la voz precisamente porque es un lugar donde hay muchos consultorios y bueno vamos a abrir un sonido que me hizo favor de comprarme Barbie. O sea, sí, mi mamá, nada más que viene muy cerrado, más o menos ya, más o menos ya lo rí. Ay, estas cosas, bien, esto no duele, no duele a como que lo desarmaron. Y, o sea, son audífonos usados y le cambiaron la, ahí cómo se llama esto, la, las, ¿cómo es que es? Ojera, 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 eso no significa, no, no recuerdo el nombre, pero bueno, voy a checar que tal se escucha. A ver, vamos a ficar, papillo. Vamos a conectar Ok, si sirve, lo que pasa es que mi teléfono no tengo configurado para escuchar a un oído Y bueno, este fue el video de hoy, muchas gracias, espero que les haya servido, pero bueno, les voy a dar rapidísimo unos consejos Porque no tienen comprado en la calle, en primera, luego los desarman Y bueno, y en segunda, no son tan buenos No es la misma calidad de audio que unos comprados de tienda a unos que cuestan 20 pesos, ¿vale? Bueno, nos vemos en un siguiente video, gracias Y ya saben Y también denle like Y suscríbanse al canal Y también denle a la campanita Para que les esté llegando una notificación Cuando suba un nuevo video Nos vemos